Bueno, seguimos hablando de aumentos con Marcela Pagano y en este caso, Marce, aumentos que se vienen a ver en cuatro rubros bien determinados aquí tenemos en el wall. Bueno, vamos a empezar por este rubro que es el de la salud y que inquieta a muchas personas que hoy tienen la posibilidad de pagarse una prepaga, pero que además están dentro del plan básico, que hacen un esfuerzo terrible mes a mes para priorizar la salud de su familia y entrar dentro del cuidado del sector privado, evitando por supuesto el sector público que en muchas ciudades está colapsado. Prepaga, se viene aumento, está oficial ya y avalado por el gobierno, 12% Silvi en diciembre. Es un aumento más en el acumulado, cuando vos mirás interanualmente este sector ya estaría un 60,6% arriba, esto es más que la inflación, es uno de los pocos sectores de la economía que podemos decirle le ha ganado a la inflación, bueno, termina el año, pero por lo pronto no registra retraso, están parejando la proyección de inflación de los privados que está hablando de 55 o 60% de inflación para este año. Ahora bien, pesa y pesa bastante en el rubro que concierne a lo que es el costo de la salud, que mide el índice de precios al consumidor, así que vamos a tener un diciembre recargado, si vamos a mirarlo por ese lado, pero no es el único aumento, yo realmente estábamos evaluando hace un ratito cómo venía el tema del pan, que es uno de los alimentos, también ha aumentado la carne un 18% esta semana y no son las únicas remarcaciones, hay un parate en lo que son los hipermercados y grandes supermercados por 15 días, una cosa de wait and see, como se dice en el mercado financiero. Esperemos a ver qué pasa con el dólar, esperemos a ver qué pasa con el resto de las variables de la economía para empezar a proyectar las remarcaciones, así que vas a tener novedades por ese lado, porque la góndola también está muy atada a esa otra parte que ves en la pantalla. Combustible. Combustible, Silvi. En verdad todavía no está definido el porcentaje de aumento, pero en apenas 10 días vamos a tener ya el porcentaje certero, se habla de aumentos desdoblados, aumentos que empezarían, claro, escalonados. Escalonados. Porque lo que están pidiendo desde las empresas es básicamente un 20% de incremento. Esto se está negociando con el gobierno y además las empresas están viendo una caída en las ventas de combustible, sobre todo lo que es las líneas premium, combustible de gasoil y de nafta. Entonces lo que están tratando de ver es cuál es la ecuación de incremento que por lo pronto les permite recargar los precios, recomponer sus propios estados contables, pero seguir vendiendo, porque si hay caída en consumo tampoco puedes remarcar demasiado. Concretamente se habla de un 4 o 6% de incremento, dependiendo del tipo de combustible, en apenas 10 días, que sería el primero de los aumentos que se van a dar de acá a fin de año. Algunos anticipaban que este próximo fin de semana, pasado o mañana, podía haber ya algún registro de aumento. Sí, sí, lo están negociando eso. Y sobre todo porque las empresas privadas están mirando la referencia del mercado local, que es YPF. Esta empresa del sector público, que por supuesto siempre el diálogo ahí es exhaustivo con la Secretaría de Energía, están todavía analizando de cuánto sería el aumento. Pero ¿por qué es referencia del mercado? Porque tiene el mayor porcentaje. Así que todas las otras empresas se mueven en su esquema para ver cuál es el precio que finalmente queda en el litro del combustible por parte de YPF. Puede haber novedades este fin de semana, pero todavía no hay nada certero. Prepagas alimentos, combustible y tenemos por acá celulares. Y el rubro de comunicación. La telefonía celular, dependiendo las empresas que estén, obviamente, y el plan que tengas, están aumentando en promedio un 24%. El sector de comunicaciones, entonces, también viene recargado a partir de este mes. Y te diría que si la ecuación de las proyecciones privadas está hablando de una inflación en octubre de un piso del 4,5 o 5%, con estos aumentos deja un camino bastante interesante para lo que es la cuenta de noviembre. Por supuesto, con una de las variables que es la más relevante atada, que es el precio del dólar, que está contenido por la restricción cambiaria. Pero ya este combo que te mostramos en pantalla es importante para vos, para tu bolsillo. Si estabas pensando en las vacaciones o en comprar regalitos para fin de año, tenés en cuenta que va a venir un fin de año recargado en cuanto a aumentos. Y sumo algo más. Además del vencimiento de este pacto de caballeros de no aumentar el combustible, vence otra de las medidas de este gobierno, que es la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica. Esta quita del IVA, en principio, contuvo el primer traspaso a precios de la devaluación pospaso. No digo que no aumentaron los productos, por supuesto, aumentaron, pero contuvo el primer coletazo de la devaluación del 30%. Podría haber sido mayor el aumento si no estaba esta medida. Ahora bien, esa medida tiene efecto hasta fin de año. ¿Qué va a suceder de ahí en adelante? Será potestad el próximo presidente a resolverlo. Pero atención, porque los alimentos hoy están también contenidos por esa medida oficial. ¡Gracias!